A pesar de las nuevas técnicas depilatorias como el láser o la fotodepilación, la mayoría de las mujeres no seguimos depilando con cera, máquinas eléctricas, etc. Y la verdad es que duele bastante, especialmente en zonas como las axilas o las ingles. Si quieres disminuir el dolor en la depilación sigue estas recomendaciones. No te depiles durante la menstruación o los días anteriores o posteriores, tu piel estará mucho más sensible. Mientras pases la máquina eléctrica, estira la piel. Conseguirás una menor sensibilidad y así disminuirá el dolor en la depilación. Si el dolor en la depilación es muy fuerte, puedes acudir a una farmacia y comprar una crema anestesiante, siempre preguntando al farmacéutico primero, cuál es la que más te conviene. Sin embargo, si lo que vas es hacerte la cera, no es demasiado recomendable ya que, al disminuir la sensibilidad de tu piel, podría desembocar en una quemadura ya que no percibes el calor de la misma manera. Si no quieres utilizar crema anestesiante puedes probar con hielo, que también hace que la zona se adormezca sin sentir el dolor. Si eres muy blanca de piel, puede sucederte que al pasarte la máquina o cera, se te queden puntitos rojos, lo cual luce muy antiestético, y generalmente nos da mucha vergüenza salir con ellos e ir a la piscina o incluso ponernos algo corto. Para evitar esto, lávate con agua fría y luego caliente. Esto hará desaparecer los puntos rojos. O bien antes de empezar a depilar te remoja la parte en agua tibia. Si te depilas de noche conseguirás un acabado mejor y más suave. Esto es debido a que por la noche las piernas se hinchan ligeramente. Y si te depilas por la mañana, el resultado no será tan apurado. Debemos exfoliar nuestra piel, ya que si no lo haces, existen muchas probabilidades de que el vello te crezca hacia adentro. El momento idóneo para exfoliar la piel es entre depilación y depilación, nunca el mismo día que vayas a hacerlo, porque irritarás la piel en exceso, realiza exfoliaciones con un guante de crino exfoliante para eliminar las células muertas. Nunca se debe tomar el sol tras haberse depilado, independientemente del método que utilices. Se deben utilizar cremas específicas para la depilación con cuchilla. Si te depilas con cuchilla debes cambiarla frecuentemente, ya que son un foco de bacterias y con el tiempo, la cuchilla se basta y puede causar todavía más irritación. Utiliza siempre cuchillas nuevas o en perfecto estado. Si te depilas con cera debes tener especial cuidado con la temperatura, prueba siempre en el dorso de tu mano antes comenzar el proceso. La depilación con cera requiere cierta destreza y que el pelo no esté ni demasiado largo ni demasiado corto. La cera fría está más indicada para zonas de vello débil, mientras que la tibia se recomienda para áreas como las piernas. Evita aplicar cera en zonas con la piel irritada, en lunares, verrugas o quemaduras. Debes tener en cuenta que la cera no es el mejor método para las mujeres con varices, arañas vasculares o problemas circulatorios. Si te depilas con crema depilatoria, no te excedas del tiempo indicado de aplicación porque podrías irritarte la piel.